8 y 20 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda, que íbamos a tener un contacto hoy con el ex presidente y senador y secretario general, además del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, que en las últimas horas además dijo que va a dejar su banca en el Senado. Y lo recibimos. Sanguinetti, buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días, buenos días. Hoy un poco tristón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo perdí un gran ánimo. El doctor Miguel Semino, abogado de la universidad, profesor de Derecho Constitucional. Exsecretario de su presidencia. Secretario de la primera presidencia, fue luego embajador de París. Un hombre de gran cultura, de grandes calidades personales. Encantador. O ser, como se decía antes, hablador. De modo que, bueno... Día difícil, saguinetti. Bueno, el abrazo para usted y también para toda la familia. Y gracias por recibirnos igual. No, mire, yo ahora vivo, ya no sé si vivo en Punta Carreta, o vivo en el Zoom. Porque dentro de un ratito tengo el Comité Ejecutivo del Partido reunido aquí. Sí, de modo que esa es nuestra vida actual. Y bueno, han pasado las elecciones departamentales, ha terminado el ciclo electoral, que me parece lo más importante. Y ahí hay, digamos, una lectura general, después las lecturas particulares, que estos días se hacen a veces un poquito apresuradamente. La gran lectura me parece, primero, que la elección departamental no marcó cambios dramáticos, ratificó, digamos, los dos grandes espacios en su volumen general. Tanto el de la coalición como el del Frente. Aproximadamente 50 y tantos por ciento la coalición en términos muy generales y algo así de 40 por ciento el Frente. Quiere decir que no hubo cambios dramáticos en general. Segunda, que me parece importante, es que aquello que se inició con la fracasada concertación en la elección pasada, ahora se va consolidando, digamos, los dos grandes espacios. Esa suerte de nuevo bipartidismo que hace unos 30 años llamé las familias ideológicas y generó muchos debates y cuestionamientos y circunstancias de esa naturaleza, porque mucha gente no aceptaba ese concepto, pero que lentamente se ha ido incorporando a la vida del país. Con perfiles de partidos, sí, pero con grandes familias ideológicas que son las que agrupan a las, digamos, en términos muy generales, van ordenando, digamos, los grandes espacios de convicción política del país. ¿Pero usted diría que los tres partidos que, o los partidos que componen hoy la coalición, comparten ideología absolutamente? Mire, absolutamente nunca se puede hablar en política. Nada es absoluto, ¿no? Hay cosas muy importantes y otras menos. Está muy claro que existen diferencias, pero digamos que la diferencia que puede haber entre Astor y Castillo, entre el Partido Comunista y el astorismo, por decir algo, son filosóficamente muy importantes, porque unos creen en una filosofía totalitaria, y otros creen en una filosofía democrática y en una economía de mercado. En nuestro aspecto está muy claro que estamos todos con la democracia liberal, estamos todos con la economía de mercado, estamos todos con, digamos, con el mundo occidental como política exterior y las democracias occidentales. Quiere decir que hay una identidad básica. Luego hay matrices, naturalmente. El Partido Colorado es republicano laico, más el Partido Nacional. El Partido Colorado defiende mucho la estructura del Estado de Bienestar que construyó. Pero, naturalmente, hoy no creemos en las empresas del Estado. ¿Y Cabildo? ¿Cómo lo definiría? ¿La qué? Cabildo Abierto. Porque, no, describió al Partido Nacional, describió al Partido Colorado. Me interesa saber cómo describe la filosofía política de Cabildo Abierto. No, es muy importante, muy importante. Muy importante lo que estoy señalando. Porque son diferencias sustantivas. La política exterior, por ejemplo, que el Partido Colorado es muy militante siempre desde el punto de vista democrático en el mundo, cualquiera sea la elección. Lo vimos hace poquito que el gobierno cometió un error con Israel y el Partido saltó en serio. Cabildo Abierto es una entidad nueva que está apareciendo recién, que se está definiendo recién. Compartimos algunas cosas, compartimos otras. Pero nadie tiene derecho a pensar que no está en la democracia cuando una y otra vez, reiteradamente, lo ha hecho el general Manini, que venía, además, de ejercer la comandancia de jefe bajo los gobiernos del Frente Ampli. Es decir que no hay derecho a pensar de ese modo. En muchas cosas estaría mucho más a la derecha que nosotros, no hay ninguna duda. Pero dentro de ese mismo espectro filosófico que por el momento, digamos así, está encuadrado. Estamos hablando de un cuadro máximo. Vuelvo a decir, en cualquier caso, bastante menos que la que puede haber entre Astori y el Partido Comunista. La pregunta, Sanguinetti, a propósito de cómo se ha ido ejercitando este músculo de la concertación, y se la han hecho en estos días a ustedes en las otras entrevistas que ha dado hasta ahora, es si esta consolidación de las familias ideológicas no termina dándole un lugar demasiado preponderante al Partido Nacional y casi que comiéndose al Partido Colorado. El Partido Colorado acaba de sacar más ediles que lo que sacó la elección pasada. Y ahora vamos a la ley. Es discutible eso, ¿no? Porque algunos de los ediles, en realidad, que saca el Partido Colorado ahora, eran los ediles que sacó Novik con la concertación, que básicamente eran apoyos colorados, ¿no? No, para nada, para nada. Eso es un error de concepto. Nosotros tuvimos... Sí, no, no, clarito. No se sonríen. No, me parece... Hoy tenemos... Había... O sea, fue pública la discusión, ¿no? Ediles que... Eso hizo que el propio Ney Castillo se bajara de la candidatura, porque había apoyos colorados que pasaron para hoy. Muy clarito. Ahí se reconoció como Colorado un edil, Fátima Barruta, que fue un gran edil, de lo de Novik. Hubo tantos colorados, sí, que, bueno, desaparecieron, digamos así, de la vida política. Activo uno solo, que sí, efectivamente, era de Novik y sacó un edil. Hoy el Partido Colorado sacó cuatro. Cuatro. Quiere decir que cambió totalmente su panorama en la Junta de Puerto Marte de Puerto Medido. Pero en el país, en el país, 61 ediles tenemos contra 55 en la elección pasada. Quiere decir que la presencia municipal del partido no es menor, al revés. Lo diría, se consolidó y en algún modo se acrecentó. Por supuesto, conservamos la intendencia de Rivera y el caso Salto, ya lo hemos hablado bastante, hubiéramos querido otras soluciones que desgraciadamente no ocurrieron. Pero el partido está allí. Pero además, vuelvo ahora a las ideas, porque la política no es solo mecánica ni en números, son ideas. Como digo, el Partido Colorado representa un cuadro ideológico de tradición y de futuro y de pensamiento sobre la concepción del Estado, la concepción de la sociedad, la concepción de la seguridad social, la política exterior, que él es muy propio, que él es muy propio y que tiene una corriente permanente de pensamiento del país, que va a seguir existiendo siempre. Mejores momentos, peores momentos. Pero no tengo la menor duda de eso. Así como el Partido Nacional tiene un perfil que le da una presencia muy importante, pero que naturalmente no cubre todo lo que es el espectro del pensamiento y la demografía electoral del país. Bien, dale Nico, terminate. No, ¿por qué cree que entonces si el Partido Colorado ocupa ese lugar que es indudable que en el espectro ideológico existe, le está costando tanto elección tras elección encontrar ese electorado que lo acompañe y también referentes que lleven esa bandera? Bueno, ahí hemos tenido un tema claramente digamos de liderazgo que es incuestionable, ¿no? No nos hacemos trampas al solitario, somos un partido muy realista. La sustitución de nuestra generación, yo no debiera estar aquí como secretario general del partido remando como estoy, digamos, la sustitución de nuestra generación ha sido accidentada porque primero tuvimos la etapa de Pedro que fue importante y que, bueno, luego se retira en el mejor momento, ya veremos si retorna, ojalá, luego tenemos la etapa de Talvi que fue corta, fugaz, muy brillante, generó una expectativa, luego se retira, es decir, hemos tenido accidentes políticos indudables, pese a lo cual, pese a lo cual estamos aquí, si fíjese, un partido que pierde a su candidato, a su primera figura política en plena campaña municipal y sin embargo, como digo, el partido hoy, saca más ediles que lo que tenía en la elección municipal pasada, es decir, que el vigor, el músculo sustantivo del partido colorado, y vuelvo a decir, su modo de pensar, su modo de concebir, el partido colorado, además, es universalista, su modalidad de visión del mundo es muy universalista desde que nació y lo sigue siendo y eso seguimos representando, para nosotros ese es un capital de visión en el cual estamos. Personalmente, es a lo que he estado dedicado estos años, dedicado a la historia, dedicado a la historia reciente, dedicado a la documental, y es a lo que me voy a seguir dedicando, ¿no? Porque ustedes comentaban recién que yo me voy a ir del Senado, ya lo había dicho antes, ¿no? Por suerte estoy tranquilo, antes de la elección lo dije, que mucho me criticaba. No, no había dicho en qué fecha, en qué momentos, ¿cuándo se va? Me voy ahora antes del presupuesto, me voy ahora antes del presupuesto porque ya el presupuesto supone una unidad que trabajó parlamentario que ya la va a quedar. ¿De eso hablaban con Mujica el día del desafuero, que votaban el desafuero de Manini y que se los vio hablando mucho, estaban viendo qué iban a hacer después que los dos dejaban a la banca? Bueno, yo diría que Mujica y yo somos un buen testimonio de que la famosa grieta de la cual ahora copiando a los argentinos estamos hablando no es tal. Hace poco también estuvimos en un programa de televisión con Cristina Morano, un lindo programa con él y con el doctor Lacalle a través del Zoom. Es decir, el diálogo, la democracia es diálogo fundamentalmente. con Mujica hemos estado enfrente en el peor momento y más confrontado a la vida del país. Él con las armas y yo como ministro de los gobiernos de la época. Sin embargo, bueno, luego vino el 85, vino la reconciliación, vino la restauración democrática, vino el cambio en paz y el diálogo está allí. El diálogo está allí y debe seguir estando. Eso es una buena cosa. Bueno, sí, Mujica se aleja y tiene la casualidad que yo también. Personalmente, como dije, yo ya lo había preanunciado, incluso creo que lo dije una vez comentando con ustedes aquí en alguno de los tantos programas que hemos hecho para dedicarme justamente a la Secretaría General del Partido que lo requiere porque al no estar hoy los líderes políticos o los candidatos políticos la institucionalidad del partido es más importante que nunca. Me voy a dedicar a eso como corresponde a lo que estoy dedicado. Naturalmente, seguir mi vida periodística, el país de acá, la Nación, el Coro de los Viernes, todos los viernes, en fin. Y luego, los libros que espero poder seguir escribiendo sobre esos temas. De modo que, actividad tengo y mucha. Cambio. Lo que pasa es que el Parlamento, además, lleva muchas horas y para la vida personal, digamos, nos reduce la productividad en todos esos otros terrenos para pensar, escribir y trabajar en la vida y en el debate de las ideas de lo que más nos importa. Buen día, Sanguinetti. Hablaba recién de lo que usted llamó, o lo que se ha llamado, usted llama el cambio en paz, pero luego que se produjo, también hubo algunos hechos de violencia. en estos días ha trascendido las actas del coronel Gilberto Vázquez. Él habla ahí en un tribunal de honor en el ejército, él habla ahí de algunos atentados que dice que le ordenó la Junta de Generales. Hubo una serie de atentados a políticos en los 90, él habla, por ejemplo, de atentados a Hugo Cores y que efectivamente ocurrieron, y otro de los atentados fue a su propio estudio, en esa serie de bombas que hubo en los 90. ¿Usted también tiene la información de que eso fue ordenado por los mandos, como dice Gilberto Vázquez? Mire, yo no tengo, nunca tuve información precisa, eso ocurrió bajo el gobierno de la calle, el derecho del interior del doctor Ramírez, nunca se llegó a ninguna claridad en la información. Voy a contar una cosa que nunca conté en público y que a usted le va a interesar. Yo estaba en el estudio, ya había pasado la bomba, había sido una bomba brutal, todavía tengo cuadros de restauración acá de aquella bomba que pusieron en mi estudio en aquel momento, porque además le ponen una bomba al auto de Cores, que era un militante, digamos, llamemos de origen anarquista, y luego a mi estudio, porque en aquel momento para unos ciertos grupos, yo era el maldito que los había engañados, llevándolos a la democracia de nuevo. Pero bueno, y entonces un día no tenía mi despacho y una sala espera. Salgo, había un señor ahí, yo no conocía, se me adelanta y me dice, soy el coronel Basta, muy bien, pero ¿qué decía? No quiero hablar con usted para hacer una aclaración. Muy bien, pase. Entró y me dice, no, yo no quiero hablar con usted porque hay mucha gente que dice que yo fui de los que le puse la bomba y entonces le quiero decir que yo no tengo nada que ver, plin, que plan, que plan. Bueno, muy bien, bueno, buenos días, buena tarde, muchas gracias y se fue. Ese es un testimonio muy curioso, lo cuento porque es anecdótico simplemente, ni creí ni dejé de creerle, había cuenta de la historia posterior del caballero, no, su palabra no parece demasiado relevante o creíble, pero en cualquier caso es evidente que había ahí algunos grupos en cristal para los cuales sí, yo fui un adversario de, hay una vieja historia que empieza mucho, mucho, muchos años antes Sanguinetti periodista con ese grupo llamado Tenientes de Artigas del Tiempo, es una historia que empieza antes de aquellos años de enfrentamiento que tuvimos en la primera gobierno nacionalista con el coronel Aguerrondo, jefe de policía, que fueron enfrentamientos muy duros, yo como periodista, y ahí empezó toda una historia, digamos de una cierta confrontación, y luego también en el periodo de las negociaciones hacia la democracia, es evidente que era un grupo que estaba hostil a lo que hacíamos nosotros, que fue hostil también al general Medina claramente en ese proceso, y que luego fue muy hostil a la salida, y que naturalmente a mí me veían como un adversario, no uso la palabra enemigo, como un adversario por lo menos, y de ahí entonces en ese cuadro de situación se instala la bomba y se instalan otras cosas, porque para esos grupos yo fui un gran enemigo, hace poco se hablaba del semanario azul y blanco por ejemplo, bueno, yo era el eje del mal, tuve que hacerme un juicio de información, yo era el responsable de una conspiración como ponían ellos cada vez, judeo, mazónica, valli, bolchevique, Tumamara, porque era parte de eso, como ministro de Educación, imagínense ustedes. Son historias muy largas que usted ha contado muy bien, Leonardo, y de las cuales uno también es parte y a veces se reavivan lateralmente como en estos casos. Ahora, Sanguinetti, hablaba de los tenientes de Artigas con los cuales usted ha estado enfrentado, muchos de ellos están hoy en Cabildo Abierto, de hecho, aunque Manini siempre dice que no, muchos lo señalan como a él mismo, como un teniente de Artigas, yo repasaba el otro día una lista que publicó la revista 3 de todos los tenientes de Artigas en los años 90, que cuando se publicó fue un gran impacto que eso saliera publicado y estaba Manini Ríos, por ejemplo. ¿Cómo es hoy la relación con los tenientes de Artigas? Mire, los tenientes de Artigas no es una entidad con la cual una pueda tener. una tratativa o una relación, digamos, es una entelequia algo, digamos, secreto, digamos así. Yo no sé quiénes son y quiénes no son. Sé, sé, por ejemplo, el teniente general Medina, que fue una figura clave en la transición hacia la democracia, él me dice, yo participé en los tenientes de Artigas en un momento que sentíamos del país estaba en el peligro de caer de una dictadura comunista, la época de la revolución, de los tupamaros, etcétera, etcétera, etcétera. Participé. Luego que vino la democracia, eso se terminó para mí, o cuando vino la transición se terminó para mí. Es decir, hoy no sé lo que son los tenientes de Artigas que obviamente como usted ha recordado muy bien y es un hecho históricamente incomprobable, hubo una gran conexión en los cuarteles, básicamente en el batallón Florida, en su tiempo, entre el movimiento Tupamaros y los tenientes de Artigas de la época. Hoy, hoy estamos en democracia, el ejército está subordinado, que eso es lo que importa, desde el 85 hasta hoy el ejército ha estado subordinado al poder civil y eso es lo que importa. Lo demás, bueno, son especulaciones que por ahí están y a las cuales yo no le doy otra trascendencia. También digo que en lo personal con el general Manini tengo una buena relación, tengo un buen diálogo, hemos discrepado, ustedes recuerdan que cuando él era comandante jefe tuvimos incluso hasta algunos debates públicos, como en una ocasión en la cual él asiste a una misa en homenaje al ejército uniformado y yo lo cuestioné públicamente porque le dije que él, siendo católico, hacía muy bien en ir a la misa pero hacía muy mal en ir un informado porque un comandante un informado era el Estado uruguayo, el Estado uruguayo no participaba de ninguna actividad religiosa particular, respetaba todas las religiones, protegía la libertad de todas las religiones pero naturalmente no participaba de su culpa. Hasta tuvimos este debate público, hemos tenido diferencia de criterio naturalmente pero no por eso dejamos de tener un diálogo constructivo como debe ser. Bien, Sanguinetti, hablando de diálogos y de esa etapa y los tupamaros, ¿cómo se dio la entrevista y hablando de Zoom también que está todo el día conectado a Zoom, ¿cómo se llegó a la entrevista con Amodio Pérez? Que Amodio Pérez lo entrevista a usted. Bueno, Amodio me llama y me pide una... ¿De la nada ya habían tenido contacto en este tiempo o de la nada lo llama? No, no, había tenido un contacto, él un día me había llamado porque había querido hacerme unas aclaraciones sobre el famoso episodio de la tregua, ¿no? Seguimos instalados en tiempos recónditos y bueno, vino acá que charlábamos muy bien y se fue. Después no había tenido más contacto, me llamó, me dijo, ¿no le parece que sería bueno tener una charla sobre alguno de estos aspectos? Sobre todo sobre cómo cayó la democracia, digo, ¿cómo no? Me ha encantado, Amodio. Yo creo que todo lo que sea divulgar y que la gente, sobre todo la juventud, la cual prácticamente le han adoctrinado y le han hecho creer que los tupamaros luchaban contra la democracia cuando estaban haciendo una revolución contra la democracia. Contra la dictadura, quisiera decir, en un principio. No, no, que dijo dos veces democracia, la primera era dictadura, o sea, que los tupamaros luchaban contra una dictadura y en realidad ellos estaban presos, eso es lo que quiere decir. Entonces, yo estaba preso, la dictadura ya había terminado los tupamaros, y eso es lo que hace inexcusable la responsabilidad de los mandos militares, porque tomar como excusa un movimiento guerrillero que ya no existía para dar el golpe de Estado, esa es la barbaridad que cometieron los mandos militares de la época. o sea, y ahí hay dos mentiras sustantivas, ¿no? Una de los tupamaros queriendo hacer la democracia cuando querían tirar abajo la democracia y otra, la de los mandos militares que dicen salvamos al país de la guerrilla cuando la guerrilla la habían terminado. Bueno, Amodio me llama, me manda un mail, le contesté, le dice, sí, encantado. Y ahí lo hicimos, tuvimos una charla un poquito accidentada porque el audio de ese X-30 era bastante malo, pero bueno, la charla fue buena y creo que no es malo, digamos así, de vez en cuando hacer esas aclaraciones históricas fundamentalmente por una generación que no vivió que no vivió la etapa de la violencia política tan tremenda en este país, que no vivió la dictadura que apenas vivió de pronto la transición y que hoy mirá las cosas desde otro ángulo sin conocer lo que ha sido esa trayectoria que en los últimos años creo que ha sido muy feliz para el país. Hemos gobernado los tres partidos, el país ha tenido paz, ha tenido libertad, ha tenido prosperidad si uno mira los grandes números generales de la vida económica y social de esta república. Y remitiendo a la misma etapa de nuestro país, ¿qué le han parecido las declaraciones de Guido Marini Ríos y de otros integrantes de Cabildo Abierto? Bueno, mire, ahí aparecen todo tipo de barbaridades, digamos, que no caben ni... Son, son, digamos, digamos, declaraciones tremendas, algunas de tweets de hace años, yo qué sé. Bueno, eso, que quede por allí no va a afectar o no afecta o no hiere, digamos así, la vida política. No, bueno, algunos en realidad tienen algunos meses, otros tuvieron algunos días, de hecho, pero también están las declaraciones del propio Marini Ríos o de Domenech. Mire, hay cosas que comparto y cosas que no comparto del general Marini. ¿Qué es lo que comparte? Por ejemplo, comparto que él esté actuando cívicamente adentro del aspecto democrático, ratificando una y otra vez su adhesión democrática adentro de la coalición. Eso comparto sustantivamente. Luego, no comparto algunos puntos de vista. Por ejemplo, el otro día en la sesión del Senado en el cual discutimos el tema de su desafuero, que a la gente todavía le cuesta entender que el tema no era pro-Maniño contra Manini, no era me gusta Manini no me gusta Manini, un tema estrictamente institucional en el cual yo actué conforme a lo que he actuado hace 50 años. 60 años porque tengo una historia de desafuero muy larga, ¿no? La última fue el de Nino Boa que votamos en aquel momento con el frente en contra del desafuero porque pensábamos que si bien Nino había cometido una infracción no había cometido un delito. Es lo mismo que pensamos ahora en este caso porque el ocultamiento lo hubo. El famoso episodio de la confesión de Gabasso nos enteramos por haber COVID. O sea, el país se entera. Quiere decir que no había habido denuncia es un hecho notorio. Que se había ocultado no había sido un hecho notorio. Bueno, era Manini el responsable. Era en todo caso mucho menos responsable que las cadenas posteriores. Fundamentalmente el secretario de la presidencia de la época, el doctor Tomé y el presidente Obama. O sea, o eran todos responsables o no era nadie responsable. Bueno, entonces, en su discurso creo que hay cosas, muchas cosas que no comparto naturalmente porque hace ataques demasiado generalizados hacia la justicia. Una cosa es señalar un error judicial, otra cosa es cuestionar toda la justicia. Errores judiciales hay. Amodio, que usted me menciona, son ejemplos cumplidos. Acá no estamos hablando de un juicio militar, sino de un juicio que aparece Amodio por sorpresa desde España, presenta su libro, lo meten preso en el grito, en aquel momento, el traidor, el traidor apareció, lo meten preso mal y luego se revoca el procesamiento, gana el juicio y ahora hay que pagarle creo que 200 mil dólares o algo por el estilo por el mal procesamiento y la mala prisión que hizo el Estado. Es decir, errores judiciales hay. El Uruguay tiene una justicia independiente en el sentido de que no está sometida al poder político y eso es verdad que es un hecho. Cuando uno mira la televisión argentina que los ciudadanos uruguayos miran todo el tiempo ven lo opuesto de cómo la justicia está envuelta en las batallas políticas del argentino. En Uruguay no es así, férimente. Ahora, eso asegura que cada juez es imparcial, no necesariamente. Que cada juez puede acertar o equivocarse, naturalmente. Quiere decir que eso no inhibe cuestionar un fallo judicial. ¿Pero le parece que es inocente esa crítica de Manini a la justicia en general que es simplemente un error de apreciación o es un ataque a una institución fundamental de la democracia? Mire, yo no, primero no tengo intenciones nunca, me tengo a los hechos. Él cuestiona expedientes específicos en los cuales en algunos puede tener razón, en otros quizás no tanto, no señala algunos ejemplos que son bien claros y que fueron errores judiciales que el propio justicia después reconoció más tarde. Es decir que sobre esos expedientes en algunos casos no hay duda de que hubo procesamientos equivocados contra los militares. En otros, quizás no tanto. Yo creo que es peor a veces de generalizar. Ese es su punto de vista, no es el mío, pero vuelvo a decirle, lo importante es el gran asunto, la gran lectura de la situación política del país, una coalición que está funcionando, una coalición que está consolidada, una coalición que vuelve ahora a expresarse las urnas y ratificarse. Sanguinete, a propósito de la coalición, una duda que me quedaba desde el inicio de la charla. Usted decía, la coalición, el instrumento de la coalición se va consolidando, yo creo que es indiscutible. Montevideo es un caso claro, la semana pasada Laura Raffo anunció un grupo de trabajo con los alcaldes, con los ediles electos de la coalición para seguir coordinando el trabajo por Montevideo. Eso de alguna manera hace aprovechar la acumulación política que ha hecho Laura Raffo hasta aquí y la pone a ella de alguna manera como la líder de la oposición en Montevideo. Si ella quisiera seguir adelante con este trabajo como parece que lo está haciendo y quisiera seguir en esa línea, ¿para usted debería ser la candidata de la coalición en el 2025? Bueno, usted se está adelantando mucho porque muchos otros periodistas dicen que va a ser candidata en residencia. Bueno, entonces no me estoy adelantando tanto. Tiene que ver con esto que hablábamos al principio de cuánto el Partido Nacional también termina ocupando espacios y ganando lugar sobre el Partido Colorado. Ella llega de la mano de una propuesta del Presidente de la República y ahora se está poniendo por encima de los ediles, los alcaldes electos por la coalición para coordinar ese grupo de trabajo. Mi pregunta es si ustedes ve bien ese paso y si ve bien a ella como haciendo ese trabajo de acumulación política hacia el 2025. Mire, yo todavía no lo veo eso, es un primer paso, ya veremos cómo transcurre. La vida política de los últimos tiempos creo que a todos nos debiera ser un poquito más prudentes hasta ver en siete meses los que han subido y los que han bajado, los que han nacido y los que han desaparecido para entender de que esto va a llevar mucho tiempo. Lo que importa es, vuelvo a decir, además hay que ubicarse. El Partido Nacional naturalmente tiene el envío del prestigio incuestionablemente bien ganado por el Presidente de la República. Pero no olvidemos los hechos. En octubre el Partido Nacional saca 29%, el Partido Colorado 2%, el Partido Abierto 11%. Es decir, el Partido Nacional llegaba al 30%. ¿Hoy podría ser más? Probablemente. Pero los demás partidos ahí están. Nosotros acabamos de ratificar nuestra misma presencia. ¿Por qué? Bueno, porque sacamos 50.000 votos en la elección municipal pasada, sacamos más ediles y además porque pasó una cosa que es incuestionable. Muchos ciudadanos hacen la coalición más allá de los dirigentes. Nos pasó que en general y es natural que así pase. Y en algunos lados hubo dirigentes que más allá de la decisión del partido hicieron acuerdos. Por ejemplo, en Rocha. En Rocha la Intendencia se reconquista digamos para la coalición por el apoyo nuestro. Fui a decir que el alcalde del Chuy que era mayoría frentista hoy es un colorado. Colorado no sobrepticio. Colorado que dice soy colorado y que soy un dirigente colorado de siempre. ¿Por qué? Porque hicieron un acuerdo con el intendente para reconquistar ese departamento para la coalición digamos así. Que si no hubiera ganado el frente conmigo Carrero Negro. Es decir, son lecturas más finas que no son despreciables y que muestran el vigor y la necesidad y la necesidad de los acuerdos. Porque luego también el partido Colorado tuvo su época de auspo. Usted se acuerda el 85 el 95 el 2000 bueno sí parecía que éramos hegemónicos. En aquel momento se hablaba a veces de la sobrevivencia o no del Partido Nacional y es buena cosa cambiar. Bueno, y hoy están en favor del Partido Nacional y que está muy fuerte y está muy bien pero nosotros estamos allí y vamos a seguir allí porque representamos como vuelvo a decir una corriente de pensamiento de concepción de la sociedad del Estado del mundo de la filosofía de la laicidad del concepto de república que nos es propio. Bien. No, les quería consultar justamente van a seguir allí lo que decía y habló de una desinteligencia de una alianza del Partido Nacional y de Cabildo Abierto en el caso de Salto y por otro lado del futuro del Partido Colorado fuera de la coalición y habló en el arranque de la falta de liderazgo bueno, el alejamiento de Talvi en su momento de Pedro Bordaberri que dijo ojalá que vuelva ¿ese es el futuro del Partido Colorado? Mire, son desgraciadamente por eso digo eso le habla del vigor del partido porque el partido pierde a sus dos liderazgos de sustitución a lo largo de 15 años 20 años ¿no? bueno sin embargo el partido allí está y ahora vota como votó y está como está presente es decir pese a esos accidentes políticos Pedro es un activo político incuestionable yo lamenté mucho porque se fue en el mejor momento de su vida parlamentaria respetado por todo el mundo con una figura indudablemente extraordinaria excelente desde el punto de vista bueno ojalá vuelva ya veremos él está hoy aplicado a otras actividades privadas no hay que adelantarse tampoco a los acontecimientos y a los hechos pero el caso puntual de Salto sí fue una desinteligencia porque nuestra idea era que intentáramos hacer lo mismo a Montevideo en Canelones y en el litoral por lo menos era donde las elecciones estaban más comprometidas el partido nacional no lo aceptó desgraciadamente y después en Salto tuvimos una desinteligencia porque nosotros dijimos desde el primer día ahí tenemos capacidad de competir tenemos capacidad para ganar no pedimos nada especial pero pedimos competir en igualdad de condiciones no fue así porque se juntó el partido nacional con el partido abierto con el partido independiente o sea tres de las patas de la coalición contra una y hubo otros episodios que ya hoy están en el pasado porque son episodios desinteligencia que se dieron sin ninguna duda que desde nuestro punto de vista nos perjudicaron pero vuelvo a decirlo hoy para nosotros es una lección aprender y miramos como siempre con optimismo y con ganas y con voluntad el trabajo de la coalición ayer mismo me llamó el presidente de la república que andaba en la carretera para variar justamente comentando de por qué me iba ya del senado y le dije bueno presidente tú sabes que ya lo había anunciado más de una vez y sí es verdad ya lo había dicho ante la edición es verdad y además a la coalición le voy a hacer mucho más útil trabajando por el partido por un lado y trabajando con sus legisladores ayudando a todos para que el partido siga siendo un nervio activo de la coalición como lo es hasta hoy Julio María Sanguinetti muchísimas gracias por este contacto gracias a ustedes como siempre hasta luego la próxima va a ser presencial esperemos bien esperemos que sí